Y luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que estará presente en el mitin de Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo el próximo domingo, el Partido Acción Nacional señala que con ello queda claro que ambos movimientos tienen la intención de conjugar agendas y ampliar su frente de resistencia civil. En tanto, el PRI y el PRD hacen un llamado a los maestros para que regresen ya a las aulas y dejen de ocasionar daños a terceros en el Distrito Federal. Están buscando hacer un frente más amplio para conjugar agendas y meter una presión de esta manera más unida entre estos distintos grupos. En realidad son distintos temas, pero creo que es una estrategia de negociación y de presión. Los militantes de la Coordinadora que expresan puntos de vista distintos a los que se han invertido en las leyes secundarias, particularmente en la Ley del Servicio Profesional Docente, son respetables y lo seguirán siendo en la medida en que ellos respeten la ley y las instituciones. Hay en este país libertades como la de locomoción, como la de manifestación de las ideas, pero estas libertades terminan donde inician las de los otros. Creo que el gobierno, tanto el federal como el de la capital, han sido claros en determinar los límites del ejercicio de estos derechos. Por supuesto que a nosotros nos preocupa que estén desde hace ya dos semanas y media sin clases, millones de niños en varios estados del país. Y a ver qué cuentas le van a entregar a los padres de familia ahora que regresen allá, a sus escuelas, a sus comunidades. Ojalá y regresen pronto. Ojalá y regresen pronto. Ojalá y regresen pronto.